Es un orgullo estar esta mañana en representación de nuestro gobernador Rafael Moreno Valle, pudiendo constatar el buen trabajo académico que se está haciendo aquí en Teciotlán. Recibe, señor director Óscar García, el saludo y el reconocimiento del gobernador Rafael Moreno Valle por este excelente apoyo a la educación de estos jóvenes que son el futuro de Teciotlán. Veo que están haciendo un muy buen trabajo, se ven los logros. Ahí está la eficiencia terminal del 78% contra el 63% a nivel nacional. Es decir, han puesto a ustedes, jóvenes, han puesto a Teciotlán muy por encima del promedio de todo el país. ¡Felicidades por eso, jóvenes! Que no quede duda, ustedes, señoras y señores, sus hijos, son los futuros líderes profesionales de Teciotlán, de Puebla, de México y, ¿por qué no?, del mundo. ¡Muchas felicidades, jóvenes! ¡Muchas felicidades, jóvenes, jóvenes! Tienen un gobernador, Rafael Moreno Valle, que está con ustedes y que los apoya. Y para muestra un botón, ahí está la planta armadora de Audi que viene con una inversión de 1.800 millones de dólares y la generación de aproximadamente 15.000 empleos al mediano plazo. Yo me comprometo con ustedes a que algunos de esos empleos para Audi sean para ustedes, jóvenes, cuando terminen estos estudios. Para que saliendo de aquí tengan un buen salario, un buen trabajo. A ustedes, a los tigres de este CVTIS 44 Teciotlán, los felicito por el primer lugar regional en la Exposciencia 2014 en Atlixco, por el primer y tercer lugar en el concurso estatal de robótica y los segundos y tercer lugar en el concurso estatal de matemáticas en la UAP, así como estos premios en segundo y primer lugar en los eventos deportivos, por mencionar solamente unos. Sí, apláudense porque la verdad son un orgullo para todos los tesiotecos, para todos los poblanos. Nuestro gobernador, Rafael Moreno Valle, y nuestro presidente municipal, Antonio Vázquez, están comprometidos con la educación. Hace unas semanas, gracias a las gestiones del gobernador Rafael Moreno Valle, Puebla estuvo incluido en el programa de inclusión y alfabetización digital, por lo que entregamos en todo el estado 135 mil tabletas a todos los alumnos de quinto año de primaria. Aquí en Teciutlán entregamos hace dos semanas mil novecientas ochenta y cinco para los niños de Teciutlán, porque los niños de Teciutlán no se van a quedar atrás, los niños de Teciutlán no le van a pedir nada a los niños de ninguna otra parte del mundo, porque Teciutlán va a salir adelante como un polo de desarrollo del estado y del país. Igualmente, nuestro gobernador y nuestro presidente municipal están comprometidos con la salud. Ahí está el hospital de Teciutlán, ahí está el centro de salud y servicios ampliados, y gracias al apoyo de la UAB y de la gestión de Toño Vázquez, está también ahí el centro universitario con seis nuevas licenciaturas con especialidad en salud pública, en donde actualmente están cursando ya cuatrocientos ochenta y cuatro alumnos. Eso es digno de celebrarse, de reconocerse. Muchas felicidades, presidente Toño Vázquez, por esa excelente gestión. He estado cerca de la gente en sus comunidades, en sus escuelas, en sus centros de salud. Estuve junto con el presidente colocando primeras piedras en la junta auxiliar de Ixtipan. Estuve también saludando a la gente de San Juan de Zongo y en la junta de Atoluca. Y veo, escucho y siento que hace falta empleo y hace falta mejores salarios. Por eso, cuando yo veo jóvenes, plantel docente y padres de familia tan comprometidos como servidor público, me veo obligado a comprometerme de igual manera. Por lo que hago público, que yo voy a hacer gestiones para que siga habiendo vencas, para que siga habiendo empleos y para que ustedes, futuros líderes de Teciutlán, al terminar su bachillerato y si después lo desean así, terminar una carrera profesional, tengan un buen trabajo con un buen salario. Señoras y señores, muchas gracias por haberme permitido dirigirles un mensaje en representación del gobernador Rafael Moreno Valle. Un servidor, Juan Pablo Piña, continuará recorriendo el Estado, recorriendo la región, recorriendo este municipio. Así que, por favor, vean en mí a un servidor en toda la expresión de la palabra. Los servidores públicos nos debemos a ustedes. Ustedes son nuestros jefes. Y como tales, pueden exigirme y yo les voy a cumplir. Muchas gracias. Gracias.